¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ark Survival Evolved. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y acompañándome están los dos vaqueros, Omega y Debrae. ¿Cómo están, vaqueritos? Bien, bien, chido. No sé por qué, pero siento que así no hablan los vaqueros. Yo por un momento me imaginé que se iban a hablar como vaqueros, pero no, fue un intento de vaquero mal hecho. Pero bueno, el día de hoy vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior y como siempre les recordamos que su like es importante para que continúe la serie. Hoy, hoy, por fin vamos a derrotar al segundo jefe de Ark. Vean, hasta me vibran las pechugas de la intensidad del capítulo del día de hoy. Así que contamos con todos los likes que le puedan dejar a este capítulo, sus comentarios y como siempre síganos en las redes sociales. Ahí están las redes sociales de Omega y de Debrae para que también lo sigan y estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Hoy, más que nunca, necesitamos de likes. Aunque vamos a ir solos, vamos a aplicarla igual que con la araña, que como lo decimos con la Mother... Con la Spider moda, porque la queremos hacerte al Mickey. Digo, yo sé que a ustedes no va a faltar el que como la vez pasada también estuvo diciendo... ¿Por qué no se llevaron los dinosaurios? Porque no queremos, caray. Por eso... Somos machos. Por esa simple y sencilla razón. Si quisiéramos llevarnos dinosaurios, nos llevaríamos dinosaurios. No queremos porque no es necesario realmente. Nosotros nos valemos solitos para aventarnos el duelo con el chango. Y confiamos en nuestro propio poder. Si morimos, no pasa nada. Volvemos y nos vengamos y nos desquitamos como lo hicimos con la araña. Pero no nos vamos a llevar dinosaurios hasta que no le subamos al nivel. Porque ahorita estamos venciendo a los jefes en gama. Sí. Supongo que en beta no será llevarnos tres dinosaurios, sino a lo mejor llevarnos uno. Y ya cuando los vayamos a vencer en alfa, ahí sí. Allí sí van a irnos los tres con todo. Y dinosaurio y con toda la violencia extrema. Porque la cosa sí se va a poner bastante complicada. Ahorita los estamos venciendo en gama. No hay necesidad de ser tan violentos. Va a decir el chango. Oigan, ¿qué les pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta agresividad? Querían los engramas. Nomás me hubieran dicho, señor chango, deme un engrama. Y yo se los daba. Entonces no hay necesidad. No hay necesidad de tanta violencia. Es la pena sacando el rompope y todo de nosotros. Bienvenidos, queridos amigos. Nos gustan una tacita. Y valió, ¿no? Ya ni nos pudimos echar el cafecito con él ni nada. Entonces vamos a llevarnos la calmada. Mientras están en gama. Pero ya cuando estemos en alfa, ahí sí. Mucho cuidado. Nos lo vamos a tomar muy en serio. Ahorita nos lo tomamos a juego. Así que ustedes, si nosotros nos lo tomamos a juego. No sé por qué hay gente que se lo toma tan en serio. Así como de... ¿O hay que no saben que te tienes que llevar dinosaurios para matar a los jefes? Pues, ¿qué crees? Sí sabemos. Y lo más triste... No, ¿y sabes qué es lo más triste de todo? Que a veces esas personas que dicen eso, ni siquiera tienen el juego. A veces lo dicen porque vieron con alguna otra persona que se llevó dinosaurios y por eso piensan que todo el mundo se tiene que llevar dinosaurios, ¿no? Mira, allá están los arcos de cuando matamos a uno de los gigas. ¿Ya viste? ¿Arcos? Eso es de allá abajo, mira. No veo nada. No veo ni más. Ah, sí, ya los vi allá abajito. Pero ya desapareció el cadáver del giga. Deberían de dejar los cadáveres, ¿no? Que ya después de que regreses... Un hielo de basura todo el mapa. No, pero por lo menos de los gigas y de los titanosaurios que son los más grandes. Imagínate que vences a uno y ahí se queda el cadáver y cuando regresas está el esqueleto, ¿no? Y que diga quién murió, ¿no? Y que diga quién lo mató y la fregada. Eso estaría bueno. Sería un buen toque porque sería un trofeo que quedaría permanentemente y para siempre ahí en... Para la historia. Ajá, para la historia. Imagínate, matas un giga y ahí dice el nombre del que lo mató y toda la cosa. Sería bueno, sería... Oigan, estas piedras tienen una cantidad de metal. Sí, no están... Oigan, pues ya de paso, ¿no? Se las echamos a Ketsi, ¿no? Sí, 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 exactamente. Exactamente se las echamos al... Mira, cuatrocientos y tantos de metal nomás. Vamos, Ketsi. Vas a ir cargadito, ¿eh, mijo? Vas a ir cargadito, mijo. Hay otro por acá, hay otro por acá. Hay otro por acá. Vea, vea, vea. De este lado. Y creo que ya es la última. Yo no, faltan. Venga, mijo, ya te estoy echando. Sí, ya esta es la última. Ya esta es la última. Oigan, ya no puedo regresar. No, sí, sí, sí puedo. Sí, sí puedo. Escalo. No puedo. Escalo, escalo, ya. Se cayó. ¿Quién se cayó? De Bray. ¿Dónde estás, De Bray? ¿Y por qué se cayó? No, acá estoy. ¿Dónde? Yo no te veo. Por acá. Auxilio. No, entonces sí te caíste. No. ¿Sí te caíste o no te caíste? Es que me fui más para adelante, espérenme. Hay muchos lobos que están aullando, ¿eh? Que van por ti. Ahí voy, a la velocidad. De Bray va a llegar muerto con el jefe. Ni siquiera va a alcanzar a llegar con el jefe, De Bray, creo. De Bray, ¿todo chido? Acá estoy, atrás de ustedes. A la velocidad de la luz. Ah, sí. Ah, es que va con metal, De Bray. Se trajo de más, como siempre. A ver, ahí échale. No me abandones. Ahí échelo. Me dicen fácil. Súbanse, súbanse. No, es que ese metal no podíamos dejarlo pasar. ¿A cara de qué hubo? Me buggeé contigo. Sí, yo me di cuenta. Sí me di cuenta. Ahí voy, listo. Ahora sí nos vamos. Ay, aquí hay más, ¿eh? No, espérense, espérense. ¿Cuál? Vámonos. Aquí hay más. Aquí hay más. Déjenme, lo llevo. Porque es que esto es mucho. Esto es extremadamente mucho metal. Y como Ketsi aguanta esto y más, hay que aprovechar, ¿no? Hacen, hijo. Ya no te puedes mover. Lo rompo de un Picasso. Sí, pues es que tienes pico ascendente. Tú también, ¿no? Eh, espérense. Tú también tienes pico ascendente. ¿Dónde andan? No era mi imaginación. Ya súbanse, jovenazos. Súbanse porque el expreso polar se va de aquí. ¿Alguien tiene frío? Yo no tengo frío. ¿Tienen frío? ¿Frío? ¿Qué es eso? Frío no lo conozco, dice el Debrae. No. Bien calientito Debrae. Pues es lo bueno de estas armaduras de antidisturbios. Que ve un giga allá adelante. Ah, caray. ¿Qué pasó? Ve un giga. O sea, del sonido es por los lobos. Pero hay un giga allá adelante. Hay un giga allá adelante. ¿Qué dicen? Antes de irnos con el chango, nos echamos al giga como que para ir calentando. Vamos a gastar demasiadas balas, ¿no? No creo, eh. No creo que tantas. Porque con nuestros rifles le bajamos más de mil por riflazo. A ver. Entonces, dándole entre los tres no creo que pase. O lo dormimos. ¿Traen dardos tranquilizantes? No. Yo nada más traigo diez. Ah, no. Sí traigo cincuenta. ¿Qué creen? Nos pasamos un poquito de lanza con el Ketsi. Ah, ya se pensó. Y la ventida, ¿no? Sí. Tengo que tirar metal. Ni modo, Ketsi. Lo siento. Ahí va. No manches. Sí nos pasamos bastante, eh. Yo tengo cincuenta dardos. Ya, con eso. Ya, con eso. Sí tienen dardos, entonces, ¿no? Dardos tranquilizantes. Nueve. Tengo cincuenta. Ahí está el Giga. ¿Lo ven? ¡Ay, papacito! ¿Sí lo ven? Díganme que sí lo ven. Yo voy a equiparme mis dardos también. ¡Ay, canijo! Lo dormimos. Lo dormimos y nos lo agarramos a espadazos para no sufrir de munición, ¿va? Ya me subo hasta la silla. ¿Listos? ¿Listos, listos? Sí está bien. Preparen. Recarguen. Apunten. Y fuego. Chale, yo no le di. ¿Pero qué está pasando aquí, doctor García? Que no. ¡Ay, te clavé una en el pie! Denle, sí se puede. Ahí está abajo, ahí está abajo. Ahí lo agarramos, ¿eh? Ahí lo agarramos. Pero denle. El ala del... Pero denle, eso es. Eso es. Yo le di en la colita. Le di, bien, bien, bien. Ya no tarda, ¿eh? Ya no tarda. Ya no tarda en quedarse dormido. Ah, desgraciada ala del Ketsi. Ah, que la... Aquí está bajito. Aquí está bajito. Le di. Ah, mendiga. No le están dando. No le están dando. Está aquí abajito, está aquí abajito. Y ya se va. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡No huyas! Como siempre. Yo voy y ustedes le disparan. Va para abajo, va para abajo. Híjole. Omega, hasta hacia el centro. Hasta hacia el centro. De volada. Ahí está, ahí está. Ahí está adelante el Giga. Denle, denle, denle. ¡Eso! ¡Eso! No, hombre, doble disparo. Van mejorando su tontería, muchachos. Le di. Bien, bien, bien. No tarda, no tarda, no tarda. No tarda, no tarda. ¡Aguas! ¡Aguas! Aguas, acuérdense de no salirse del centro del Ketsi, ¿eh? Acuérdense de quedarse bien centraditos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Aquí está bajito. Pero denle a él, no le den a la lámina. Yo escucho los laminazos. Aquí está delantito. Aquí abajito. ¡Le di! ¡Eso! Otro más, otro más, otro más, otro más. Pero le están dando a la lámina. ¿Otra vez? Sí. ¿Cómo crees? Se escuchan los laminazos. Ahí denle. Ahí se va a atorar, ¿eh? Tengo un buen presentimiento de que se buguea. ¡Uy! Yo no lo vi. Aquí está abajo de nosotros. Ahí va, mira. Allá adelante. ¿Lo ves? Sí. ¿Lo ven? Denle. Sí. Denle. Díganme que sí le dan. ¡Eso! Aguas, aguas, aguas. ¡Uy! ¡Ay! A ver, a ver. Está aquí atrasito, ¿eh? Aquí está. Aquí. Denle. Denle. Híjole. Se nos está moviendo. Se nos está moviendo. Ah, no, pero no lo marcó. No, no lo marcó. Allá voy. Allá voy. Allá voy. ¡Corre! Joder, pero cuánto aguanta, ¿eh? Sí, está aguantando bastante. Está aguantando bastante. ¿Ya se durmió? No. Lo vi como que se quedó torteado por un momento, pero no. Denle, denle, denle. Al tiro. Al tiro, al tiro, al tiro. Porque en cualquier ratito sube y nos aplica la harakiri, ¿eh? Aguas, está aquí atrasito de nosotros. ¿Ahí lo ven? Está aquí a la izquierda. Aquí a la izquierda. Ah. ¿Ahí? Ay, la maldita ala del Quetzal. ¿Por qué? No. Ahí está. Se quedó bugeado. ¡Aprovechen, aprovechen! ¡Dale! ¡Dale todos los que puedan! ¡Abráñenlo! ¡Todos los que puedan! ¡Ay, me quedé sin munición! ¡Todos los que puedan! ¡La mera nalguita! ¡Dale la mera nalguita! ¡Se lo recargo! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué se queda bugeado esto? ¡Ay, me choca cuando el arma se queda bugeada y no recarga! ¡No, dél! ¡Se durmió! ¡Se durmió! ¡Se durmió! ¡Se durmió! ¡Se durmió! ¡Sáquen las espadas! ¡Sáquen las espadas! ¡Uh! ¡Hágatrense la macheta! ¡Al tiro, al tiro, al tiro! ¡Al tiro, al tiro! ¡Ya no me asustas, canijo! ¡Ya no me asustas! ¡Ya no me la trago! ¡Ya no me la vuelvo a tragar esa! ¡Eh, me quedé bugeando! ¡Esa no me la vuelvo a tragar! ¡Eh! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡A ver, vean si tiene corazón! ¡Se quedé bugeado! ¡Vean si tiene corazón! ¡No, no tiene corazón! ¡No tiene corazón! ¡Está lo frío como ella! ¡No tiene corazón como ella! ¡Qué va! ¡Me recogen! ¡No llego! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, Omega! ¡Me quedé bugeado! ¡Ahí voy! ¡No te preocupes! ¡Me quedé bugeado! ¡Aquí estoy! ¡Súbase, Omega! ¡Súbase! ¡Yo me voy a ir poniendo mi armadura! ¡No llego! ¡Ahora sí está! ¡Ahora sí está canijo el flip! ¡Ahí está! ¡Debería la primera patita! ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¿Ves? Les dije que era un buen calentamiento Un calentamiento Les dije que iba a ser un buen calentamiento Eso del... Eso del Giga Ahora hay que cambiar la manera de Tamiar a matar Ajá, ahora cambien su rifle de Tamiar a matar ¿Se dan cuenta que cada vez somos más expertos en asesinar Gigas? Sí Estamos mejorando la táctica Eso de dormirlo y después matarlo Creo que sí es bastante económico Es más económico que dispararle, ¿no? Y intentar matarlo Sí, porque se va a estar curando Siempre que muerde se cura Sí, pues todos Alguien puede hacer el favorcito Luto rojo ¿Alguien puede hacer el favorcito? A la izquierda dar un rojo A mí no me deja ¿Ahí? A ver, ahí voy Ahí chiche pele ¿Qué tiene? Lanza 400 ¡Oh! Lanza 400 Vamos por allá a ver si nos encontramos algo que nos ayude contra el chambo Rojo enfrente A ver si nos encontramos algo mejor Para vencer al señor Mr. Don Chango Volaré Oh Adiós Cantaré Oh, 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 oh Omega Y llevo un Debray Omega Se va a caer Reviéntense a toda esa escoria que está ahí Échenselos, échenselos a todos Échenselos a todos Alguien se aventó No sé por qué se le ocurrió aventarse Pero bueno No sé cómo se le ocurrió Pero Bien por él Bien por él y su valentía Ahora de volada hay que checar que hay aquí Son Fueras cochilados Me voy a llevar los guantes Nada más por respeto Nada más por respeto Fabricación Podríamos invocar al chambo aquí ya directamente No No, Ket si puede morir Ket si puede morir Vámonos Vámonos Este loot no fue lo que esperábamos Me chafa Sí, no Nos estafaron con ese loot Estuvo más chido el morado Sí, de hecho Estuvo más chido el morado Se supone que este es el que tiene las armas chidas Y Y nene Pura estafa Pura estafa No tiene nada bueno Por el chango Y lo vamos a matar Chango gigante Y lo vamos a matar Ya estamos aquí Y la pregunta del millón de dólares es ¿Dónde dejamos a Ket si para que no se lo suene? Y donde no pueda salirle un giga y que No le voy a hacer algo Yo creo que lo voy a dejar aquí, ¿no? ¿Creen que aquí se alcanza a teletransportar? No No Acuérdate que se pone un círculo alrededor Sí, de hecho Alrededor Alrededor Vamos a dejarlo aquí Y ya después le chiflamos, ¿no? No, manches Qué tremenda caída me voy a dar desde aquí Pues no No está tan fuerte No estuvo tan fuerte, Omega No estuvo tan fuerte Yo voy a comerme unos chuletones Para recuperar la salud Y listo ¡Ay, canijo! Están listos, muchachos ¿Están listos? Yo Yo lo recomiendo Bueno, yo me voy a equipar los ganchos en la ballesta Por si en algún momento hay que hacer un escape No te dejas usarlos No los puedes usar ¿Neta no se pueden usar ganchos? No, yo los intenté usar No, entonces flechas ya Entonces flechas Equipen la ballesta con flechas Porque va a llegar un momento en el que a lo mejor le vamos a tener que aventar hasta los calzones Así que Así que estén listos y preparados ¿Listos? Sí Aquí vamos Obelisco azul Ponemos El artefacto de la manada El artefacto del bruto Y el artefacto del devorador Tres artefactos puestos Tres artefactos Bien puestos ¿Por qué este tiene letras rojas que dicen un organismo solo puede llevar uno de estos cada vez? Y los demás no No lo dicen en rojo Qué raro Pero bueno Ahí va ¿Listos? Esto se va a poner muy bueno Me arrepiento Me voy, me voy, me voy Adiós Esto se va a poner muy bueno Saquen la fusca Saquen la fusca ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva? Ay, no puede ser En primer lugar ¿A dónde nos lleva? Ni siquiera veo a dónde nos lleva No estén gastando munición Espérense No, ahí está ya De verdad Deja de andar de loco Y espérate Yo traigo todo bien recargado ¡Ay, se me estrabó! ¡Ay! ¡Se me destrabó! Ok, ¿dónde estamos? Aquí Ok Aquí Ok, ok No sé dónde estamos exactamente Pero No me digas que es la Es la cueva donde estábamos Pero por fuera Sí Parece No manches Parece un lugar No, de hecho Si te das cuenta Hay montañas nevadas por todos lados Así que No lo sé ¿A dónde está la estatua? Mira Sí, hay estatuas de monos Hay estatuas de changos Y están las estatuas del rey mono allá Allá está arriba, ¿eh? Allá está arriba Ya lo vi Sí, ya le vi la vida yo también Ya le vi la vida Ya le vi la barrita de vida Ahí se ve la barrita de vida De color verde A ver Voy Y regreso corriendo No, tenemos que subir los tres Tenemos que subir los tres ¿Listos? Suban Suban, 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 suban Ahí está el chango Míralo Míralo Verle, verle, verle Verle, verle Al tiro Viene changos Sí saca changos Sí saca changos Sí saca changos Corran 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 por su vida Corran por su vida Corran por su vida Al tiro con las piedras, ¿eh? Al tiro con las piedras Al tiro con los changos ¡Maten a los changuitos! ¡Maten a los changuitos! ¡Maten a los changuitos! ¡Ah! ¡Hijo de su madre! ¡Maten a los changuitos! ¡No! ¡No sacó el arma! ¡No sé por qué! ¡No! ¡Viene detrás de mí! ¡Viene detrás de mí! ¡Ah! ¡Me empujó! ¡Al tiro! ¡Revíntense a los gorilos! ¡Revíntense a los megapitecus! ¡Retirada! ¡Vámonos al templo! ¡Retirada! ¡Me empujó! ¡No no! ¡Corran! ¡Vámonos al templo! ¡Me está abatando! ¡Me está abatando! ¡No, no, no! ¡Que no te mate, Omega! ¡Que no te mate! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Me alentó, me alentó! ¡Me alentó! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Me echaron una caca! ¡También saca changos chiquitos! ¡También saca changos chiquitos! ¡También saca de los chiquitos! ¡No! ¡Saca changos chiquitos! Ay, canito Vi un changuito en mi cara A mí ya me echaron ¡Vamos! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Válgame! ¡Quítenle la carne! ¡Sáquenle la rabadilla! ¡Sáquenle la... No se puede No se le puede sacar la rabadilla No, ya estamos a 36 segundos De regresar a casa ¡Puta! ¡Qué triste! Los que más me asustaban eran los monitos Me rompió mis pantalones Y los changuitos de pronto salieron Y me lanzaron una caquita Y ya no me pude escapar del... Del Megapitecus Yo puse la mira y se me atravesó uno en la mira Y me asustó bien ¿Un changuito? ¿Te acuerdas del changuito de ToriTori Que cuidaba las cámaras? Ah, ese changuito da miedo, eh Así me sentí yo cuando vi la cara del changuito Hay que subir al templo No fuimos al templo Quiero ver ¡Quiero ver! ¡Segundos! ¡Quiero ver! ¡No! Me llevó de regreso Los secretos de la vida estaban ahí Todos los secretos de la vida estaban de aquel lado ¡Quiero invocarlo otra vez! ¡Quiero invocarlo otra vez! Oigan, estuvo muy buena esa pelea, eh Estuvo muy bueno Yo pensé que no invocaba changuitos Pero resulta que sí Les dije que invocaba cosas Les dije Sin bocachangos Pero este está más cariño Porque invocachangos de todos Ya desbloqueamos los guantes, Tech Sí, sí, sí Y obtuvimos 20 de recurso De elemento más 20 elementos más Y de hecho son los que se ocupan para hacer los guantes 20 Otra mano, ¿no? Pues sí, están cariñosos, eh Cariñoso esto, eh Está muy cariñoso Obtuvimos, pues Mira, obtuvimos los guantes Obtuvimos Trampilla Tech Marco de Trampilla Tech Ventana Tech Marco de Ventana Tech Y ya Ojalá Ojalá Y nos hubieran dado un arma Ojalá Si nos hubieran dado un arma Hubiera sido lo mejor de todos La ventana Tech es de CB Chivas Pero bueno Con la armadura Con los guantes Tech Aunque no sé hasta qué punto sea bueno Porque Con eso de que tenemos Armaduras ascendentes Y la fregada No sé si será más fuerte Que una armadura ascendente De estas que traemos Durabilidad 300 Armadura 180 A lo mejor le ganan la durabilidad, ¿no? No A ver No, no, no Es que lo que tenemos como es ascendente Sí es bastante Bastante fuerte Está bastante pesado Cuando vi que venía bajando del templo Las escaleras Y que lo iba siguiendo un séquito de gorilas Dije, no manches Corran Eso no me lo contaron Esa no me la habían contado Que traía gorilas con él Que traía guaruras Traía guaruras de todo Pero aquí me lanzaron caquitas Los changuitos chiquitos Ya no me pude mover A mí también A mí también Lo malo es que el changote Me estaba persiguiendo a mí Nuestro otro enemigo Nuestra casa Natural Nuestro otro enemigo ¿El titanosaurio? El némesis No, a ese titanosaurio Ya no lo quiero volver a ver Nunca en la vida Aparte Según me dijeron El titanosaurio Se puede tamear nada más Por cierto Por 20 minutos Creo O sea, lo tameas Por cierta cantidad de minutos Y luego se muere Así que ¿Para qué? No, ¿para qué tenerlo Si se va a morir de hambre? Sí, o sea Dice que no le puedes dar de comer tú Que no le puedes dar de comer al titanosaurio Y tiene como que un timer Y después de ese timer Se muere Se muere Entonces no Imagínate Tanto batallar para tamear un titanosaurio Como para que se te muera En cuestión de minutos Pues no Mejor no Mejor así Mejor así me quedo sin titanosaurio Tengo que bajarme Tengo que bajarme a descansar Así que Protejan a Ketzi Protéjanlo Con uñas y dientes Como si fuera el chango Míralos Míralos Miren Todos enojados Aguas Dios Cayó todo desinflado Ese titanosaurio Ese yutiranus El yutiranus cayó todo desinflado De hecho alguien le dio un zape Con el hocico Se ponchó Se ponchó en el último momento El pobre yutiranus Me cayó una pilecita de yutiranus Así como un saquito Para el tío Yo nada más lo vi caer sobre omega Como diciendo La plancha Exacto Oigan Les dieron su banderita De De victoria Eso es todo Con ese Ahorita Llegando Primero Lo primero que vamos a hacer Es posicionar nuestras Banderitas Como señal de victoria De que hemos sido vencedores Los elementos están dentro Del cadáver del jefe Cuando lo vences También por eso Con la araña Yo los traía Y ustedes no Porque no me acordaba Que yo los recogí Ay Por cierto Esto también es importante Esto también es Importantisimisimisimo Es más Este lo vamos a poner Aquí Chequen Chequen Eh Que bole Que bole Vean Mira se le mueve el pelito Así de feo estaba Se le mueve el pelito Si se le mueve el pelito O sea me lo traje con pelito Y todo Está chido eh Me lo traje con pelito Y toda la cosa No más Ve no más El chango El chango 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 Ahora vamos a poner Las banderitas arriba Yo voy a poner La mía A un lado De la otra Que había puesto Que es esta de aquí Pero primero Tengo que quitar Esta Recoger estandarte Y vamos a poner Uno por Aquí A ver Yo no me acuerdo El mío Es el de Ah Ah y lo puse al revés Otra vez Puse al revés Otra vez A ver Lo voy a poner Este Aquí Y voy a poner este Ah Aquí Y listo Ahí están los dos ¿Eh? ¿Qué hubo le? ¿Qué hubo le? No Todos chuecos Es lo mega Todos chuecos No podía ver Ahí están puestos Se ve chido Se ve chido Nos falta uno Nos falta uno Tribu Oigan Otra vez Otra vez Me estoy bogeando Oigan Auxilio Auxilio ¿Dónde estás bogeado? Aquí me quede Me has parado Sí pero me quede Bogeado ¿Qué? Ya 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 me desbogeé Sí ya te moviste A ver Ponte ahí donde estoy yo Ponte ahí yo Ven 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 Párate aquí 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 justamente Ahí párate ¿Ya viste? Te pasa ¿no? ¿Qué? No No manches Si yo te veo Que te estás Moviendo a lo loco No Yo te estoy Yo no siento nada No manches Entonces nomás soy yo ¿Qué porquería es esto? ¿Qué porquería es esto? ¿Qué porquería es esto? A ver A ver A ver A ver Como Como Yo creo que esta araña La voy a quitar de aquí Porque la araña tiene que ir al lado de De los otros ¿no? Los vamos a ir poniendo en orden Aquí vamos a poner Acá ¿Dónde la tengo? Acá La puse acá Ok Vamos a poner aquí a la araña Y la cabeza del último jefe Que es el dragón Va a ir Aquí Aquí Ahí mero ¿Aquí que iba? Nada ¿Aquí que va? No, no, no Vamos a poner otras de tiranosaurio rex Porque No hay otra que se pueda poner Yo pensé que se podía poner la de yutis No se puede poner ninguno Créeme que ya intenté poner ¿Qué diga? Ya intenté poner las de los demás Porque se supone que son trofeos Sí Intenté poner la de los Oh y otra vez si me estoy buggeando Cuando me acerco a los cofres No manches ¿Pero qué pasa aquí? A ver Ah, sí, cierto Yo también ¿Qué sucede? ¿Por qué le pasa esto al juego? No entiendo No entiendo a qué se debe Pero bueno Pero bueno ¿Qué más da? Oigan, ¿saben de qué me acuerdo? ¿Qué? De la gasolina Ya se le está acabando la gasolina al generador Hay que Tenemos que hacer más gasolina para el generador Porque ya Uno de estos días nos van a cortar la luz Acá hay 50 Y ni cuenta nos vamos a dar Vamos a entrar al server Y toda la carne echada a perder en el refri Y no No está bonito Oigan Vean que el elemento Solamente se puede encimar de a 10 en 10 El elemento solo puede encimarse de 10 en 10 O sea, un stack de elemento Son 10 ¿Ah, sí? Sí Es que es valiosísimo Es el elemento más valioso que puede haber Lo más valioso que podemos encontrarnos, muchachos Muchachos, muchachos Bueno Solamente nos falta un elemento Un artefacto por conseguir Pero no sé Bueno, eso creo yo, ¿eh? Eso creo yo Capaz que no Y todavía nos faltan más por conseguir Porque no sé cuántos elementos hay exactamente ¿Son dos? No, no, no Faltaban dos, ¿no? Dos artefactos A ver, a ver, a ver Déjame ver Uno, dos Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Sí, es cierto Faltan otros dos artefactos ¿Cuáles nos faltan? ¿Nos falta el del cielo? ¡Ah, mira! Mira lo que hice El artefacto del cielo Y no me acuerdo cuál más ¿Qué hiciste, Omega? ¿Qué hiciste? ¡Ah, lo pintaste! Lo pintaste Está bueno Está bueno Ahora sí es Donkey Kong Ya me lo pintaron Ahora sí es Donkey Kong Ahora sí es King Kong Más bien Cinco Más bien, sí, cierto Bueno, entonces siempre sí nos faltan dos artefactos más Gente Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Esperemos que les haya gustado Y si les gustó No se olviden de apoyarlo fuertemente Dejando su like en la parte de abajo Dejando su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganos a través de las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Esto cada vez más se va acercando a su final Llevamos dos de los tres jefes Consideraremos según lo que ustedes nos dejen abajo en los comentarios Si después de matarlos en Gamma Nos los vamos a volver a reventar en Beta Y después en Alpha Si ustedes así lo quieren Vamos a hacer capítulo echándonos a los tres seguidos Ojo No de uno por uno Un capítulo echándonos a los tres seguidos en Gamma Y otro capítulo echándonos en Alpha Pero ahí creo que va a ser cada uno Porque ahí sí está tardado matarlos Ahí sí va a estar muy tardado matarlos Así que Bueno, ya lo iremos considerando Conforme ustedes no lo vayan pidiendo en los comentarios Y según el apoyo que veamos en los likes del video Por el día de hoy nos despedimos Y nos vemos la próxima ¡Chao! 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 Que diga Ajúa ¿Cuál es el? Ahí es este ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Adiós! 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 ¡Coladera! ¡Tu mamá! ¡Coladera! O sea, ya ni siquiera es vaquero Ahora ya es cholo ¡Ya soy cholo! ¡Soy el cholo con sombrero! Definitivamente Debrai no sabe hacer acentos de nada De nada